¡Ale, buen saludazo para el equipo Fast! ¡Y ámonos para la baja, viejo! ¡Ale, buen saludazo para el equipo Fast! ¡Y ámonos para la baja, viejo! ¡Y como si fuera poco! ¡Hasta rifles me achacaron! ¡Me pierdo por temporadas! ¡Cuando no hay que dar la cara! ¡No oscurezco y no amanezco! ¡Si se trata de una chamba! ¡Yo no tengo quien me empuje! ¡Solito me adiento al agua! ¡Me gusta escuchar consejos! ¡Pero no me manden nada! ¡Cuando algo me sale mal! ¡A mí nadie me regaña! ¡Me paseo por donde quiera! ¡Con damas y camaradas!